Adivina la intro de la caricatura nivel infan... Infancia Este es... Este es... La gran mayoría de nosotros tuvimos que haber estado acá Ok, 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 ok Vamos, vamos, vamos ¡Ven 10! Ahí está, ahí está, ahí está Bien, 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 bien Ok, ok, ok ¡Dame, dame algo bueno! Temón Muy buena serie ¿El Dragon Ball? Digimon Ah, claro, Digimon nunca lo vi Digimon lo odiaba Tiré Drago Porque sonaba ¡Padrinos Mágicos! Panita Temón Temón Pero es que llegar a tu casa Hacerte un chocolate caliente Tipo unas galletitas Sentarte así Prende la tele Y está la puta música Los Padrinos Mágicos Bro Pero full stonks ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Algo de la familia espía O algo así Esto es Nickelodeon, ¿no? Yo creo que es Que imposible Por tirar una Yo jamás escuché esa intro Yo jamás escuché esa intro Yo jamás escuché esa puta intro A mí no me mientan Efecto Mandela Efecto Mandela o alguna de esas putas Jamás en mi vida vi eso Jamás ¿Dónde está el profesor cocinando pedazos mentirosos hijo de puta? ¿Dónde? Indignado Indignado totalmente El tiempo va a deprivisar Tal vez te puedas arrepentir ¿Qué? ¿Qué verga es esto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien vio Ranma? Porque creo que esto lo habrá visto mi mamá Yo no ¿Quién se dijo Ranma? Y pensé que simplemente había escrito algo así Tipo como quien apoya el brazo en el teclado ¡Ni puta idea! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Teen Titans! ¡Teen Titans! ¡Teen Titans! Seriaza, bro Seria... Pero qué fumada que era Teen Titans ¡No! ¡Ah, ah! Esto lo leí casi ¡Buenísima! La casa de amigos imaginarios ¡Pana! ¡Pana! Buenísima serie también Seriaza ¡Seriaza! Muy clave ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! Es bien violento Es como... ¡Rocky Powers! ¡Boom! ¡Rocky Powers! ¡Toma! Esto es... Esto es una nefastada Esto es Steven Universe No me gusta Steven Universe Lamentable No sé por qué está en el mismo grupo Que la casa de amigos imaginarios ¿Qué clase de infancia tuvo este señor Que vio la casa de amigos imaginarios Los padrinos mágicos Rama Y Steven Universe Todo bien, viejo Mucha lucha ¡Mucha lucha! ¡Oh! ¡Qué serie! ¡Qué gusto! ¡Dios! ¡Nada! ¡Es otro pedo! Mucha lucha ¡Oh, oh, oh! ¡Los Rugrats! ¿No? Sí ¿No? ¡Ah! Como no se da me pego un tiro ¡Bien! ¡Nick Jr! ¿Quién se acuerda de Nick Jr? ¿Qué hago con el Sony Vega? Dragon Ball GT Todo el mundo Todo el mundo especificando Estaba buenísimo Super 17 Bueno El Baby Bueno Los Dragones El Super Saiyan 4 Pero una fumada era Dragon Ball GT Pero otro pedo, bro La banda del patio Sí, ¿no? No me sale el nombre Nunca me sale el nombre Algo del patio Serie que me habré visto 80 veces Recreo Ahí está ¿Cuántas lagrimas? Qué asco que daba Qué asco que daba Este hijo de puta Este hijo de puta Este hijo de puta Daba mucha rabia, bro Daba mucha rabia Daba ganas de caerle a patadas Danny Phantom ¡No! Jimmy Neutron Es Jimmy Neutron No es Danny Phantom Es Jimmy Neutron Casi troleo ¡Uh! Me... Pasé miedo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo es esto? ¡Ah! ¡Ah, claro! ¡Es la chica super poderosa! ¡Esa! ¡Esa es la buena! ¡Esa es la buena! ¡Que sale el profe! ¡Que sale el profe! ¡Claro! ¡Claro! ¡Estas son las buenas! Ser unos maestros Todos quieren siempre resaltar Todos quieren encontrar Pokémon Yo... Esta es la que sale El hijo de puta De la banda roja, ¿verdad? De camisita verde No Este es un nuevo mundo Nunca escuché esta canción Esta es... Yo me vi religiosamente Casi todos los Pokémon Hasta que llegamos a Sinnoh Y me dio cáncer Mentira Lo paré antes de ver Lo paré de ver Cuando estaba la del pañuelo rojo ¡Ese es silbido! No quiero leer No quiero leer No quiero leer Esto lo he escuchado antes ¿Qué pedo es esto, bro? ¿Qué pedo es esto? ¡Ay, la puta madre! ¡Fuck! ¿Qué mierda es esto? ¿Y si es? ¿Y si es? Este es el problema Tengo tres Estoy entre Ed, Ed y Ed La de la vaca Y el perro El... 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 El roco Es... Allá, ¿lo ven? O sea, hay probabilidades De que sea este Hay probabilidades de que sea este puto Es que como no sea Ed, Ed y Ed Me voy a querer cortar un huevo Mierda, mierda, mierda ¡Ah! Vamos a tirar que sea Ed, Ed y Ed Vamos a tirar que sea... ¡Ay! Es que como no sea... ¡Ay! Creo que no es... ¡Ah! ¡Sí, Ed! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? Un superhéroe, ¿no? Esto es un superhéroe ¿Pero quién? ¿Pero quién? ¿Pero cómo? ¿Pero cuándo? ¿Pero dónde? Necesito, necesito pensarlo ¡Oh! ¡Yu-Gui-Oh! ¡Es Yu-Gui-Oh! ¡Es Yu-Gui-Oh! ¡Es Yu-Gui-Oh! ¡Es Yu-Gui-Oh! ¡Soy un imbécil! ¡Es Yu-Gui-Oh! Si no es Yu-Gui-Oh después de ese principio ¡Es Yu-Gui-Oh 100%! ¡No puede no ser Yu-Gui-Oh! ¿Se imaginan que yo falle? ¡Mi show favorito! Bueno Dice Jack Pero no sé cuál es Creo que esto no lo vi Es Samurai Jack Es Samurai Jack Y yo ¡Y yo! ¡Un retrasado! ¡Y yo! ¡Un retrasado! Soy un imbécil Soy un imbécil Soy un imbécil Me merezco todos sus insultos Adelante Esta está moteada ¡Qué joda! A ver cuál era A ver qué canción nos perdimos ¡Noooo! ¡Dragon Tales! Recuerdo desbloqueado Desbloqueadísimo Danny Phantom Fuerte Creo que estamos todos de acuerdo Creo que estamos todos de acuerdísimo Que la transformación de Danny Phantom Es otro pedo Miren esa intro ¡Bueno! ¡Dale! Oh my God Esto es El hilo de Stitch ¿No? Full Hawaicito Sí, sí, sí Ahí habló Ahí habló Stitch Nice Si es Digimon Ni idea ¡No! ¡Ese zorrito! ¡Ey! Yo tenía un juego de Digimon Que sí me jugué un montón Para la Play 1 Y salían estos Digimon Full mexicano Full mexicano esto ¿Qué es esto? Los castores ¡Los castores! Los que eran hermanos El oscurito Y el... ¡Sí! Full buena Igual Esta era serie De 2 de la mañana Más o menos Y otra Acá está Es un campamento O algo así, ¿verdad? Lake Bottom Lake Bottom Lake Bottom Creo que jamás vi esto Creo que nunca vi esto Pero la canción Me suena un montón Gemas de cristal ¡Ay! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Steven Putiverse! Esto es Teen Titans Go Teen Titans Go 100% El aire es a Teen Titans Pero full fumadito Ah, como con 200 kilos de coca inhalados Por cada fosa Bien, bien, bien Bien, bien Ni idea ¿Qué es esto? ¿Qué es esta basura? ¿Por qué tiene una espada de delfín? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y por qué no me sale? No, no me escriban No me escriban Activen modo payaso No quiero leerles ¡Ay! ¿Por qué suena tanto algo que conozco? ¡Ah! ¡Ay! ¡No puede ser! 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 ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé No sé qué es No sé qué es ¡Oh! ¡Gumbal era buena! Apenas la llegué a ver Debo reconocer que Estaba en esa época En la que decía Soy muy grande para ver esto Pero luego Luego vi clips en YouTube De todas las cosas raras Que metían en la serie Y está buena Meten cosas muy enfermas Voy a tirar la familia Thornberry Por tirar algo Pero creo que no va a ser ¿Hora de aventura? No, no sé No sé ¿Hora de aventura? Ok Supongo que será hora de aventura Soy muy nefasto La casita La cosa De que pasan cosas raras Pam 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 ¿Cómo se llama la puta madre? No puede ser 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 No me sale el nombre Pero es los dos niños Y el gordo Que parece hamster mutante Y el del gorrito rojo No sé el nombre Pero ustedes saben de qué hablo Ustedes saben de qué mierda hablo Se llama Stan El abuelo de los niños No sé No sé Ya fue No, no No sé Yo sé cuál es Yo sé que ustedes saben Que yo sé cuál es ¿Ok? Ahí está Gravity Fall Gravity Fall Ok Ok Mi puta idea My Little Pony Es fuerte y fiel De gran corazón Es un superhéroe No sé No sé Ni idea Si era My Little Pony Matías Que hacía viendo esto Así que ven Y quédate un ratito No sé qué es esto Chowder Chowder El Radarada El Radarada El Radarada El señor gris alto 100% 100% Chowder El Radarada El Radarada Ahí está El Radarada Nah, tremendo personaje El Radarada Me viene a la mente Algo que es imposible que sea Pero me viene a la mente ¿Cómo era? Invader Sim Si soy un dios Si soy un dios Si se los llevo diciendo De hace mucho tiempo Y no me creen Pero si soy un jodido dios Pero estoy a otro nivel Los chicos del barrio Ay, qué gusto Qué buena canción La puta madre Qué buena intro ¿Qué pedo es esto? Sakura Carcaptor ¿Pero qué pedo es Sakura eso? ¡Oh! ¡Garchi! ¡Es la tuya! ¡Es la tuya! ¡What the fuck! No pensé que esto fuera una serie ¿De qué trataba esta verga? ¡No, no, no! ¡Payaso! ¡Activen payaso ya! ¡Activen payaso ya que no sé! ¡Es Los Simpsons! ¿Verdad? Casi 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 ¿Qué? Música así como extraterrestre No puede ser Ben 10 Porque ya pasamos por Ben 10 No sé qué es No puede ser Dexter Jimmy Neutron Tampoco debería de ser Aquí Todos nos tenemos que ir a la verga Acá todos tenemos que decir bueno ¡Somos mongólicos! No puede ser ¡No puede ser! ¡Qué joda! Las sombrías aventuras de Billy Mandy ¡Qué buen show! ¡Qué joda! Me siento sucio Sí, sí Confirmo Confirmo fuertemente ¡Qué cagada! Guardianes del universo No quiero leer No quiero leer ¿Hay alguna chance De que sea De que sea Los Caballeros del Zodiaco O algo así raro? ¿Era Caballero del Zodiaco? ¡Ah! ¡Soy un crack! ¡Soy un crack! ¡Sí, carajo! Tú las adivinaste Bueno, sí Ya fue suficiente